¡Jejeje! ¡Llalda! ¡Hola mami! ¡Estoy grabando un video! ¡Tenemos una foto! ¡Llalda! ¡Vean Dile! ¡Ahora le da la foto! ¡Préta, me la puche! ¡Eh! ¡No hay foto! ¡No hay foto! ¡Para que yo no se mueva! Quiero poner toda la iglesia. ¿Vean ustedes? ¡Celular de esa muchacha! ¡Pare que yo no me llevo otra cosa! ¡ Arizona! ¡Estoy grabando la foto! ¡Tengo höra! ¡Mi jamón! ¡Yaep, veía, la puche! ¡Yep, veía, la pucha! ¡ cannales en la paciencia! ¡Pare que a la la Japanese!